Que me voy, no te puedo hallar Que no recuerdas que mío Así en tu brazo yo me doy mi No me siento de mi vida Quédeme por ti Para ti Yo nací para ser tuyo Y tú has de mi lado de mí Y tú has de mi lado de mí Yo nací para ser tuyo No me siento de mi vida Que me voy, no te puedo hallar Que me voy, no te puedo hallar ¿Quién no recuerda si es mío? Si en mi un brazo yo me dormí Como el circo de mi vida Quédame como ir aquí Yo me separo, ser tuyo Y tú la verdad de mí Mi pelito, mi pelito Mi pelito, mi pelito Mi pelito Mi pelito, mi pelito Con el bien Son Antonio, mi pelito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esta sí! ¡Ey! 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 Tu me alumbas con tus ojos ¡Ey! Y tu miras es lo que está le matando ¡Ey! 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 ¡Ey ! ¡Ey! Lo que duela es seguir amando Hasta encontrar una vida internada Lo viviré Lo viviré Por la vida Lo viviré Estas marinas que yo Hoy es por ella Tu eres mi único tesoro Hasta encontrar Una vida internada Desde las aminas Desde las aminas impiando En un saludo Hoy es morena Vamos las morenitas Hoy es más Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo ¡Suscríbete al canal! 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 Llegar a ti, son, son, que todo lo va a bailar Llegar a ti, son, que todo lo va a bailar Con este ritmo, un sarocito, le garantizo, que todo lo va a bailar Llegar a ti, son, que todo lo va a bailar Llegar a ti, son, que todo lo va a bailar Llegar a ti, son, que todo lo va a bailar Llegar a ti, son, que todo lo va a bailar ¡Gracias por ver este video! que siempre me has querido, que siempre me has tenido, quiero estar yo contigo. Que siempre me has querido, 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 Que todavía me quieres Que por mi amor te mueres Que no sé más ni una vez 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 Y es mi destino La única No sé más ni una vez No sé más ni una vez No sé más ni una vez Es que no sé No sé más ni una vez No sé qué No sé más ni una vez 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 Por la fuerza no puedo lograr tu amor Y aunque te quieras tanto será mejor Que Dios te ilumine por el camino Y que alcances la dicha y otro cariño Por la fuerza no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Dos amores que perdí Hoy en la vida El primero que yo tuve en el camión Y le sudo por mi madre que la quise El manchón Y su obsesión me pelea aquel dolor Cuántas veces he llorado aquel cariño Y el recuerdo Con la señal por mi dolor En el tiempo es justiciero por mi suerte Con los días de encontrar En el tiempo es justiciero por mi dolor En el tiempo es justiciero por mi dolor En el tiempo es justiciero por mi dolor Si señor Mi fuenito Calo, Texas Happy 21st birthday But uh Tony Lamos From Pueblo, Colorado Hoy no mas Bienvenido 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 Happy 21st birthday Pablo Ahora es a Tony Ramos hoy no mas From Lorraine, Ray and Linda Que les acompaño Happy birthday bro El Coyote El Coyote El Coyote El Coyote Nuestro chino no no 알려jo se aburridos El Vall de Texas Una queUNDa Plein de Tejas ¡Vamos! 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 Gracias a nuestro señor Ramos in the house, en la voz de Jona. Hoy nomás, un señor saluditos. Desde Carizo Springs, Texas. Para toda la gente de Ubalde, Texas, para los palominos. Aquí está esta selección para una gente que nos acompañe. Ahora, guys, and the world is mine, and the world is mine. ¡Vamos! Pero es el mali. ¡Vamos! 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 Y todos los aviones no me tocan ¡Aún! ¡Sí, señor! No hay corazón, corazón No somos, somos alfogantes El mundo es mi amor Y no hay perro que me dame ¡Por esa calle! ¡Por esa calle vive! ¡Y por esa calle vive! ¡Para que a mí me abandó! ¡Por esa calle vive! ¡Por esa calle vive! ¡Por esa calle vive! ¡Sigui! ¡Sigui! ¡Here we go! Ella me volaba Otro día por la mañana Con un sentimiento Y el dolor que se aceptaba Estragachada y sonreía Pensaría que lejona La mayor Esperanzas te ruegué Ese tiempo ya se anda ¡Vamos! ¡Otra! 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 Toda! Todo camino ¡Otra! Todo cambiado esta vida solamente mi cariño no ha cambiado ¡Gracias! 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 ¡Solo! ¡Solo! ¡Sobre Las Vegas! 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 New, unreleased, music. ¿Está bien? ¡Hit it! New music Brand new music The fact that we're raising it up Los Gables Así que muchísimas gracias Thank y'all for being a terrific audience Like I said earlier, mucho cuidado en llegar a sus casas Aquí les hago lo que hice Gracias bro ¡Mámonos Mámonos! ¡Cámonos Mámonos Mámonos! ¡Agores no la vida! ¡No! Porque tú eres, porque en mi existencia Porque te amo con otra creencia Como el alma que me adora siempre Porque tú eres, porque en mi existencia Porque tú eres, porque en mi existencia Porque tú eres, porque en mi existencia 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 Que son luceritos de la oscuridad Porque en mi existencia 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 Porque en mi existencia